Bueno, así es, lamentable, tanto tiempo se ha puesto a la espera a los familiares para indemnizar sobre el daño irreparable que han ocasionado ordenando a los militares y policías en la represión y la masacre que hemos vivido en noviembre del año pasado. Ahora estamos celebrando la misa de tres meses con todos los familiares, hermanos, hermanas que son dirigentes y trópicos, tantos vecinos de Sacaba y seguimos pidiendo justicia. Lamentablemente es así, el gobierno de facto se pone oídos sordos. Lamentable, los familiares, algunos con mucha necesidad que están sufriendo sigas ahora. Vamos a continuar, obviamente, con los procesos, a ver si el juicio de responsabilidades, incluso a nivel internacional, de la CIDH, tanto derechos humanos de ONU, saben perfectamente lo que pasó en Bolivia y esperemos que se pueda lograr consolidar a través de los representantes legales de los familiares, poder lograr e insertar ante la justicia nacional, tanto internacional, para que paguen los responsables. A los familiares que están acá, a algunos hermanos heridos que han caído, y la verdad, hermanos, compañeros, compañeras, tal tenía que ser el destino de nosotros. Justo los familiares más pobres, hermanos que no tienen, algunos, la verdad, ni para el sustento del día. De alguna manera, las federaciones, sindicatos centrales, estamos apoyando con algunos aportes, y ahí venía un pequeño buzón, solidaridad a nuestros hermanos que necesitan algunos niños con dos años, tres, cuatro años han quedado, y lo peor es que jóvenes han fallecido. Entonces, hermanos, hermanas, cuando perdemos a un ser querido, perdemos para siempre, para toda la vida. Es un daño ineparable. Y esto conmociona hasta ahora, no solamente a Trópico, a Sacaba, sino a toda Cochabamba y a toda Bolivia, tanto en Sencata, dando la paz, acá en Guayana y Sacaba. Estamos hoy, recordando tres meses, no solamente a los caídos, yo quisiera rendir en su honor, en su gloria, a nuestros hermanos que han caído en los años 2000, 2001, de algunos hermanos fallecidos. Sus familiares están acá, de los años 2000, 2001, 2002, en la masacre de Villacuinaria, de Genaota. Y ahora, el año pasado, acá en Sacaba, todos los familiares que están acá, realmente es insoportable el dolor, hermanos, porque es el daño ineparable, que un gobierno pueda, de manera direccionada, poner al frente a policías y militares, para asesinar, de manera frontal, al pueblo, realmente es inconcebible, compañeros. Simplemente, pedir a todos, hermanos y hermanas, hacer justicia, con nuestro voto del 3 de mayo, esto no puede quedar en impunidad, esto no puede quedar en el olvido, y agradecemos a los vecinos de Sacaba, que prácticamente lo mantienen en vigencia, en este lugar, y aparece, santuario, como decía nuestro hermano Antonio, todos los días, ofrendas florales, y felicidades, saludamos, desgraciadamente a todos los familiares. Compañeros, compañeras, a seguir luchando. Dios está con los pobres, como decía nuestro padre, es fácil, es fácil del otro lado, pedir paz, pedir pacificación, cuando su familiar, no es el fallecido, no es el herido. Las dolencias, las secuelas que han dejado, desde los años, 2000, 2001, 2002, hasta ahora, y para toda la vida, van a quedar, hermanos, que están acá, con muletas, han perdido sus brazos, algunos, sus pies, y los familiares, que han perdido sus seres queridos, es un daño, definitivamente, repito, irreparable, hermanos. Entonces, todos de manera conjunta, a continuar a paso firme, la lucha es inclaudicable, compañeros, cuando de los pobres, fallecen, 5, 10, 15, 20, los que, los que detentan, el poder económico, no dicen absolutamente nada, se callan, guardan el silencio, y por accidente, cuando algún familiar, de los ricos, fallece, es noticia mundial, es noticia nacional, y mundial, hacen absolutamente todo, para encontrar, algo de justicia, cuando la, cuando realmente, está a su lado, y cuando, la plata habla, la verdad, calla. entonces, compañeros, hermanos, hermanas, la única arma, que tenemos nosotros, nuestra conciencia, y la unidad, del pueblo boliviano, para afrontar, en los comicios electorales, que se aproximan, y por supuesto, a través de ello, buscar, la verdadera justicia, para los familiares, y para todo el pueblo, boliviano, que hoy sufre, estas dolencias, por las masacres, de los gobiernos neoliberales, y de este gobierno, de facto, en el presente, muchas gracias, nuevamente, queridos hermanos, hermanas, a los vecinos de Sacaba, a los hermanos de Cochabamba, que se han venido, a los hermanos dirigentes, centrales, del trópico de Cochabamba, nuevamente, repito, hay un pequeño buzón, que está circulando por ahí, un pequeño aporte, tal vez, queridos hermanos, para de alguna forma, apoyar, y aportar, contribuir, con nuestro pequeño aporte, al dolor de las familias, más necesitadas, que hoy, están acá con nosotros, muchísimas gracias, queridos compañeros, nuevamente, felicidades por su presencia, nuevamente, saludos al barroco, al padre, que ha acompañado, y repito, felicidades a los vecinos de Sacaba, que lo mantienen vigente, este lugar, como memoria, y voz viva, de que aquí, pasó la masacre, y el 15 de noviembre, que la hará en la memoria, de generaciones, tras generaciones, y esta sola la mía, y el 18 de noviembre, y el 18 de noviembre, que la mía,